¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De hecho, este libro además está entre varios personajes, por ejemplo, dedicado a Paulo Roberto Coriamonter, que como sabrán, bueno, es uno de los anfitriones del programa de Horroris Causa, que bueno, no ha salido en un tiempecillo, pero espero que regrese. Y de hecho, yo les recomiendo muchísimo un episodio de Horroris Causa que se llama Vampiros de Nuestra Lengua. De hecho, Vicente Crarte está como invitado y es un programa súper, súper, súper interesante. De hecho, yo creo que les vamos a poner el enlace aquí para que lo puedan escuchar. Y bueno, finalmente pues habla de estos mismos temas que nosotros pues estamos retomando aquí un poco en Nostroscopía, ¿no? Ahora sí, en el cuarto lugar de estos top 5 tenemos el espectacular de lucha libre de Lourdes Grobet. Lourdes Grobet es una fotógrafa que ya lleva bastante, bastante tiempo en el medio. Y es muy recordada finalmente por sus fotografías de luchadores y de todo el fenómeno que rodea a la lucha libre, ¿no? Todo una cuestión, este, cultural muy, muy, muy significativa aquí en México. Y la verdad este libro ha sido muy exitoso, tiene muchos años que se está editando. Y cada cierto tiempo pues se reedita, se reedita. Yo tengo como la cuarta, quinta reedición, lo pueden encontrar en cualquier librería. Y finalmente es un ensayo muy interesante acerca de los rudos, los técnicos, este, la cultura de la lucha libre. Y claro, todo adornado con muchísimas, muchísimas fotografías de Lourdes Grobet hasta llegar a fenómenos un tanto más contemporáneos. No es muy caro, si bien recuerdo. Y de nuevo lo pueden encontrar en cualquier, cualquier librería. Está muy, muy, muy completo. Yo lo recomiendo muchísimo, ¿no? El espectacular de lucha libre de Lourdes Grobet. Este edición además, este patrocinado por Corona. Corona Extra, ¿no? No se patrocinas, pero podrías. En el número 3 de nuestro Top 5 tenemos El Futuro Más Acá de Itale Schmelz. El cine mexicano de ciencia ficción y de fantasía. Este libro es coeditado por la UNAM. Y recuerdo que sufrí muchísimos años por querer comprarlo. Lo tuvieron ahí en algunas librerías que yo frecuentaba. Pero el problema es que estaba bastante carito. Creo que llegó a costar incluso cerca de 800 pesos. Ahorita creo que ya estaba fuera de print, entonces puede que esté mucho más caro. Y este libro es sumamente interesante puesto que habla precisamente de ese fenómeno no tan común en nuestro cine. Que es lo que hemos estado hablando aquí en Monstroscopía. Y que es originalmente el cine de ciencia ficción, fantasía y horror. De hecho en este libro, que además está en español y en inglés. Y el diseño es, como pueden ver, bien bonito. Pues se habla precisamente de cómo estos tres tópicos. El horror, la fantasía y la ciencia ficción. Parecen moverse fácilmente en el cine mexicano. No parece que un género transita automáticamente al otro. La ciencia tiene más de magia. Y hasta los seres extraterrestres parece que respetan cierto orden hasta religioso. No es una cuestión súper interesante. Habla acerca de los cómicos, los luchadores. Otros ejercicios un poco más libres. Vean, está súper bonito. Y yo lo pude comprar cuando estudié en la maestría. Porque como me volví alumno de la UNAM. Lo pude comprar ahí cerca de rectoría. Y me hicieron 50% de descuento. Entonces ya por fin, después de muchos, 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 muchos años de andarlo buscando. Pues lo pude, me pude hacer de él. Lo único malo es que una vez lo estaba leyendo en el baño. Y se mojó. Y me dolió, como no tiene ni idea. Entonces el empastado está un poquito, un poquito dañado. Un día lo re-empastaré. Pero bueno, aún así lo quiero mucho. Es una joyita. El futuro más sacadita. Les smelts. Ahora bien, en segundo lugar de nuestro top 5 tenemos la historia ilustrada del cine de luchadores. Quiero ver sangre de Raúl Criollo, José Javier Navarro y Rafael Aviña. Este ya lo habíamos mencionado en algún episodio viejito de Monstroscopía. Y es precisamente un enorme, 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 enorme listado del cine de luchadores en México. Desde sus orígenes, su trascendencia. Un poco sus simbolismos. Y después es una crónica de estas películas. Desde las primeras, como podría ser padre de más de cuatro de 1938. No me defiendas con padre de 1949. Vean que brinco. Hasta otras películas mucho más recientes. Como bueno, Santo contra el cerebro del mal. Santo contra los zombies que hemos mencionado aquí. Los luchadores contra el médico asesino. El misterio de Huracán Ramírez. Atacan las brujas. Por aquí hasta menciona, por supuesto, el tesoro de Drácula. Las arañas infernales. Viene documentado con muchísimo detalle. Y de hecho trae hasta unos comentarios bastante chuscos. Aquí está, ¿no? Al respecto de todo el cine de luchadores. Trae directores, años, una pequeña descripción del argumento. Y de hecho, algunos trivies. Mucha gente que de hecho se ha quejado de las anteriores monstroscopías. Cuando dice que somos muy irreverentes y poco respetuosos con este cine. Pues no realmente tratamos de ser lo más respetuosos posibles. Pero también es de denotar que bueno, este cine de pronto sin querer se presta al humor involuntario. Y de hecho, incluso este documento tan serio y tan meticuloso en su redacción y en su creación. Pues utiliza un tono muy similar. Es muy chusco. Es muy ameno. Y llega incluso a cuestiones súper contemporáneas, ¿no? Que son bastante, bastante horribles. Pero bueno, quién sabe. Algún día una de estas igual tiene su reseña. Como Jesucristo cazavampiros. O el hijo del santo en infraterrestre. O sea, hay películas que uno no imaginaría que existen. Pues aquí están mencionadas. Incluso hasta años más recientes. Nacho Libre y bueno. Un montón, un montón de cosillas. Es una piecita también imperdible. Es muy bonito. Y también yo lo compré muy barato. Porque también lo editó la UNAM. Y pues lo compré también en descuento en una feria de libro. Acá en el pueblo bicicletero. Como pueden ver, pues está súper choncho. Con esto se matan a un cristiano. Listo. Y por último, en el top 1 de nuestro top 5. Tenemos la monstruología del cine mexicano. Que además, este, hasta el título es medio similar, ¿no? Mientras nosotros somos monstruoscopía. Estos son monstruología, ¿no? Aquí tenemos a los autores. Este, Marco González Sanbris. José Luis Ortega Torres. Octavio Sierra. Este, y Rodrigo Vidal Tamayo. Los cuales, este, para la editorial Caja de Cerillos. Han hecho este documento. Que finalmente es una suerte como de biografías o notas. De los diferentes monstruos. O monstruos, como ellos dicen. Que han poblado, este, el imaginario del cine mexicano, ¿no? Están, este, catalogados en diferentes secciones. Como aparecidos, chamucos, robots, peluditos, extraterrestres. Y también viene una pequeña descripción. Incluso hasta el nombre en latín de las diferentes criaturas que lo, que lo poblan. Y claro, pues en qué películas, con qué directores y en qué años aparecieron los diferentes, este, personajes, ¿no? Va desde el monstruo de las montañas hasta el mismísimo diablo que aparece en satánico pandemonio. Chiqui Drácula. Y por ahí anda hasta el vampiro Teporocho. Ahí está, ¿no? De hecho, también, este, hubo algunas presentaciones en la Ciudad de México. Un día estuve cerca de ir, pero por cuestiones de trabajo no pude. Lo que me dio hecho coraje. Pero pude hacerme de libro sin mucha complicación. Lo compré, este, en una de estas librerías famositas. Creo que es la del sótano en Internet. Y me llegó bien rápido aquí a la casa. La verdad, este, está chusco. De nuevo, es una suerte como de falso documento. Como una falsa catalogación. Pero, pues, hace hincapié y menciona también muchas películas que de pronto quedan, este, en el olvido, ¿no? Aparte de que trae algunos sub, este, subcapítulos. Que la pueden hacer también muy amena. La verdad, entonces, el libro creo que ya está agotado la primera edición. Y estos chicos, este, amenazan con hacer un segundo volumen. Porque dicen que se quedaron con muchos monstruos en el tintero. La verdad, este, me encantaría verlo. Y, pero, bueno, yo les recomiendo que busquen este librito. Es una cosa preciosa. Monstrología del cine mexicano, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro top 5 de referencias bibliográficas que utilizamos aquí en Mastroscopía. Y, bueno, nos veremos en el siguiente videíto. Ahí se cuida. ¡Suscríbete!